¿Quién te declaró la guerra? Esto aún no termina, esto es entre tú y yo ¡Equipo rojo! ¡Equipo rojo! ¡Está recibiendo daño! Pero qué locura... ¡No! ¡Dios! ¡Hay muchos jugadores rojos ahí! Bienvenidos nuevamente a Bobicraft ¡Todos adentro! ¡Todos adentro amigos! Metemos 200 jugadores donde deberán de batallar El equipo McDonald's Y el equipo Bobicraft Hoy se va a decidir qué equipo va a ganar La intensa batalla del canal entre Bobicraft y McDonald's Los 200 jugadores se deberán de enfrentar en un mapa Donde el objetivo es capturar a lo mejor A lo más preciado de cada equipo McDonald's en su base colorida Tienen capturado aquí la receta de las Big Mac El equipo Bobicraft deberá de robar esta receta secreta Pero para que el equipo Bobby robe esta fórmula secreta Deberán de romper este nexo de aquí con el pico Los jugadores de McDonald's deberán de proteger sus bases Y el equipo Bobicraft viene como mejor tesoro A nuestro querido Comandiu Así que no podemos dejar que McDonald's se robe a Comandiu Así que confío en mi equipo de Bobicraft Dicho y hecho Vamos a empezar esta batalla Así que chicos empezamos 3, 2, 1 Vamos gente Los jugadores ya están yendo directamente a sus teams Vamos a ver quién gana Vamos a ver Están haciendo puentes Ahí están los jugadores Ojo, ojo Pero bueno, 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 bueno Ahí pasa un rojo Ahí está Uy, ¿qué está pasando en McDonald's? ¿Qué se les está? ¿Se les está pasando en McDonald's? Pero amigos Amigos, maten al McDonald's Uy, uy, uy Yo les aconsejo que vayan haciendo ya sus murallas ¿Eh? Tío, pero ya están petando todo esto de bloques ¿Pero qué demonios es esto? Uy, el Team Bobic Uy, está muy imposible amigos Está súper difícil Vale, están Pero qué locura No, se están Dios, hay muchos jugadores rojos ahí Bueno, el mapa como se está viendo Están haciendo ahí una Sky Bridge Vamos a ver al equipo Bobic Están haciendo sus murallas Sus defensas Todos están por aquí Vale, vale Están ahí intentando proteger el bloque, ¿no? Llega un Team McDonald's Creo que es imposible, ¿eh? Wow Son mutilados enseguida, ¿eh? Madre santa Vale, aquí tenemos más equipo McDonald's por ahí Ok, genial McDonald's ¿Cómo va el equipo Bobby robando la fórmula? Uy Se están súper pegando, ¿eh? No están haciendo daño al bloque Aquí tenemos pelea Tenemos a Panath A ver Dios ¡Oh! Están destruyendo ¿Dónde están destruyendo? Uy, ok, ok, ok Recibió daño El equipo rojo recibió daño Y bueno Quiero que vean un momento La base como está Los puentes que se han hecho en un momento, ¿eh? En menos de 6 minutos llevamos Vamos a ver al otro equipo Vale, vale, vale ¡Uy! ¡Equipo rojo! ¡Equipo rojo está recibiendo daño! McDonald's está recibiendo daño Está recibiendo ¡Uy! El equipo rojo recibió daño Le queda 187 de vida, ¿eh? El equipo rojo recibió muchísimo daño ahora Tiembla McDonald's Vale Me gustaría intentar ponerme en gama de survival A ver Voy a intentar asaltar a McDonald's yo también Lo voy a intentar asaltar, amigos Espérate que el equipo azul El equipo azul está recibiendo daño El equipo azul está recibiendo daño, gente Hay mucho McDonald's aquí, ¿eh? Mátenlos Vale, 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 vale ¡Uy! Aquí hay muchos empleados del McDonald's, ¿eh? ¡Uy! ¡Aquí hay uno! Ven aquí Desgraciado ¿Vale? Vamos a intentar matarlo Último Ok Lo hemos matado Lo hemos matado Vamos a escabullirnos por acá Y vamos a intentar entrar al equipo de McDonald's Puede resultar muy mal Me están haciendo muchísimo daño Pero podemos intentar aquí ¡Uy! ¡No! Hemos muerto, amigos Esto es un F en el chat Mi primer asalto fue muy malo, ¿eh? Me lo voy a intentar otra vez volver, ¿ok? Vamos, 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 vamos Yo necesito hacer una escabullida por McDonald's, ¿eh? Vamos a brincar este puente Quiero hacer una estrategia Quiero hacer una estrategia A ver Vamos a ir por acá ¡No nos han visto! 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 ¡Oh, McDonald's! ¡Ah! Me están destruyendo Me están destruyendo ¡Un bloque más! ¡Un bloque más! ¡Uno de daño más! ¡Sí! A McDonald's le queda 112 de vida Ok, 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 ok Ahora vamos a ir en modo espectador ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ok, vamos a ver el equipo de Bobby ¿Cómo va el equipo de Bobby? Ok, el equipo rojo tiene 106 de vida El equipo blue tiene 168 El equipo de Bobby lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Lo está defendiendo muy, pero que muy bien ¡Command you! Resiste, Command you Tienes que resistir, Command you ¡Uy! ¿Cómo llega la gente de McDonald's, eh? Aquí están asaltando muchísimo Ok, vamos a ver por acá Vamos a ir por acá Pueden ver todas las construcciones ahora mismo Todos los puentes ¡Dios santo, eh! Ok, vamos a ir al otro equipo ¡Uy! Está recibiendo daño el equipo rojo ¡El equipo rojo tiene 95 de vida! El equipo azul va ganando de momento 94 de vida ¡Uy! El equipo blue le está dando muy duro, ¿eh? El equipo de Bobby está todo el tiempo entrando a la base ¿Ustedes qué creen? Hagan sus apuestas ¿Ustedes quién creen que va a ganar? Está recibiendo daño el equipo rojo 81 de vida Vamos a ver Dios, está todo lleno de bloques ¡Uf! El equipo azul le está dando con todo, ¿eh? Vamos, Command U Vamos, Command U Tú puedes, resiste De momento, el equipo rojo Ya dejó de entrar McDonald's ya dejó de entrar Ahí viene un McDonald's Vamos a ver el ataque de este crack Vamos, Richie Tienes que darle duro Ok, Richie acaba de caerse Richie se acaba de morir Un F en el chat para Richie Vamos a ver El equipo rojo Solo tiene 36 de vida Vamos a ver cómo asaltan Los jugadores del equipo rojo A ver, ahí van, ¿eh? Ahí van bastante bien Ya llegó Ya llegó este jugador Ahí va, ok Mi equipo tiene que defenderlo, ¿eh? ¡Uy! Recibió mucho daño ¡Uy! Recibió muchísimo daño el equipo azul ¡Oh, Dios mío! Ok, ok El equipo Bobby recibió ahora mismo Muchísimos puntos de daño ¡Oscuro! ¡El equipo rojo está 17 de vida, gente! No me lo puedo creer Amigos, ¿será el día? ¿Tiene 9 de vida? ¡Dios! ¿8 de vida? No, McDonald's se muere Amigos, amigos McDonald's se va a morir ¡Tiene 5 de vida! ¡Tiene 4 de vida! ¡Tiene 3 de vida! ¡Tiene 2! ¡Tiene 1! ¡Aaaaaa! Amigos El equipo Bobby Acaba de vencer a McDonald's Dios, por un momento pensé Que íbamos a perder No lo puedo creer Gente Esto Es inaudito Así que con este evento Se ha decidido La comunidad de Bobby Es más fuerte Que los de McDonald's Así que GG en el chat Así que Comandu Felicidades Comandu Estás a salvo, amigos ¡Oh, espérate! ¡Oh, Dios mío! Estamos aquí en el McDonald's ¡Nacer! ¿Estás destruyendo acaso a McDonald's? ¡Ja! ¡A casita a McDonald's! Vale, vamos a destruir a McDonald's Ok ¡Eso! ¡Para tu casita a McDonald's! ¡Hasta luego, McDonald's! No me van a volver a molestar en mis eventos de 200 jugadores Eso, eso Sin volverme a molestar ¡Ah, espérate! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué estás diciendo, Judille? Nah, me lo creo ¿Qué me acabas de decir, Judille? Espera, ¿qué me acabas de decir? Espérate, espérate A ver, a ver, a ver Me está diciendo Judille ¿Quién te declaró la guerra? Esto aún no termina Esto es entre tú y yo Te declararé un McGolpe de Estado Y eso se hará ¡Uy, uy, uy, eh! Vale Me están diciendo que va a regresar McDonald's ¿Qué sucederá en próximos eventos? No lo sé Pero dicen que esto no se ha terminado Dice, bro, uno versus uno ¿Ya quieres hacer un uno versus uno? Ahora mismo, Judille Sin camiseta, ¿quieres? Eso es entre tú y yo, batalla final ¡Uy! O sea, Judille es representante de McDonald's ¿Acaso tú eres el jefe? ¿Eres el director? A ver, Judille Vamos a ver, Judille Espérate ¡A la mierda! Nada me lo puedo creer Dios mío, esto es decisivo, ¿eh? Aquí se va a decidir, ¿eh? Aquí se decide todo Señor McDonald's, ¿qué quieres? A ver, vamos a negociar con el señor McDonald's Me está retando y no me está gustando para nada El secreto de cómo crece tan rápido mi empresa ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! El secreto de cómo crece tan rápido mi empresa o tu canal Vale Gente, acepto Venga, acepto Estamos apostando en mi canal O sea, estoy apostando en mi canal Por el secreto de tu empresa multimillonaria Ok, Judille Está bien ¡Listo, señor McDonald's! Vale, tres Dos Está en juego mi canal, ¿eh? Está en juego mi canal, ¿eh? Está en juego mi maldito canal, gente Ya valió beningena ¡Fua! Esto está en juego, amigos Esto está en juego Un momento, McDonald's se quitó el casco McDonald's O sea, hacks, ¿eh? Ok, buen combo le hicimos ahí al señor McDonald's, ¿eh? Gente, si gana McDonald's ya mi canal no es mío, ¿eh? Tiene como unos hacks, ¿eh? Yo no sé si sea muy legal este McDonald's, ¿eh? Vamos a ver Mórete, señor McDonald's Pa' su casita, McDonald's No me vas a ca... ¡Hostia, vale! ¡Amigos! ¡Hostia! Mi canal está salvo, gente ¡Vamos! Me he ganado la fórmula secreta multimillonaria de McDonald's Amigos, el canal ahora voy a abrir sucursales El secreto es... Venga, venga, dime el secreto ¿Preparado? ¡Joder! McDonald's, dime ¡Joder, McDonald's, dime! ¡Maldita sea! ¿Cuál es el secreto de McDonald's? Dime Dímelo, señor McDonald's, dímelo Hola, señor McDonald's El secreto es... Vendo hamburguesas de... ¡Vendo hamburguesas de... ¡Á slab! Gracias por ver el video.